Oración a Virgen María Auxiliadora, compuesta por Don Bosco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Felicidades a la comunidad salesiana que este 24 de mayo celebra el Día de la Virgen María Auxiliadora. Bendiciones. Suscríbete y comparte mi canal de YouTube y TikTok Chambita mi amigo. Ánimo, ánimo. ¡Gracias!